La señora Tere, originaria de San Luis Potosí, se encuentra en la exposición artesanal en el pabellón de la Fenasa. Doña Tere nos cuenta acerca de cómo inició con el tejido del hilo. Ya tengo mucho tiempo trabajando esto. ¿Cuántos años? Pues empecé a los 12 años, empecé a trabajar. Y de ahí para acá he seguido tejiendo carpetas, servilletas, manteles, medias docenas, aretes. Entonces, es que mi abuelita lo tejía y de ahí empezamos a aprender. No, pues es que ya uno, de verdad, le gusta hacer aquello. Inclusive yo no sabía hacer el deshilado, pero viendo, me gustó y empecé a hacerlo. Ahorita lo sé hacer. Y pues me gusta, es una artesanía, es algo que me encanta a mí, me gusta mucho. Con una aguja y pinzas, son los materiales que la señora Tere necesita para la realización de sus artesanías. Pues mi aguja, pinzas, es todo lo que necesito nada más. Y mis hilos, verdad, para ir combinando mis colores. Ahorita estoy haciendo unos aretes. ¿De qué son ellos? Los aretes son todos tejidos de hilo, son de hilo, son de tejidos de engancho. Al cuestionarla acerca de las ventas y el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades, respondió. Es, más o menos, no nos quejamos, pero tampoco podemos decir que nos ha ido muy bien, verdad. No ha habido mucha venta, pero esperamos que esta última semana haya ventas. No, pues está muy bien, ojalá y siga mejorando todo esto porque, pues es un fomento para la artesanía. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.